Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo automovilístico y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Mercedes NG e-Performance y como dice el título de este artículo noticioso la era híbrida de la Fórmula 1 llega a la calle bueno, como sabemos la marca automotriz alemana Mercedes-Benz apuesta de manera decidida por sus máquinas de alta prestación también en el futuro y lo hace con el apoyo directo de su conjunto de Fórmula 1 y bueno, sin más que decir hablemos un poco de aquello bueno, si existe una marca automotriz que no va a entrar en pánico con la electrificación de su línea es sin duda la automotriz alemana Mercedes-Benz que ha revelado hoy día los planes de futuro que alberga para su filial deportiva bueno, como sabemos los alemanes de la estrella poseen el respaldo de la escudería Mercedes NG Petronas Fórmula 1 Team que es el gran dominador, cuyo constructor es el gran dominador de la llamada era híbrida dentro de la categoría reina del automovilismo mundial y responsable directo de la máquina Hypercar Project One que traspasa gran parte de la tecnología de la Fórmula 1 a una máquina homologada para la ciudad bueno, con este proyecto llamado Project One o sea, con este proyecto, eso quiero decir, como gran bandera del cambio Mercedes NG sustenta su plan de futuro con dos grandes pilares las máquinas híbridas de alta prestaciones van a pasar a llamarse, a denominarse e-Performance y otros vehículos deportivos totalmente eléctricos dispuestos sobre una inédita arquitectura llamada Electric Vehicle Architecture cuyo acrónimo es EDA todos ellos van a ofrecer el alto rendimiento en las sensaciones deportivas que se espera de una máquina ENG como anuncia la marca automotriz bueno, es hora de ver exactamente que novedades se esconden detrás de estas dos inéditas líneas bueno, como sabemos la casa automotriz Stuttgart reveló ya dos mecánicas híbridas llamadas a animar a los vehículos de esta nueva saga la primera más básica emplea un bloque de cuatro cilindros con turbocompresor con turbocompresor eléctrico y tiene como cilindrada dos litros y la más prestacional el conocido profulsor biturbo tipo V8 de cuatro litros de cilindrada ambos van a estar conectados con un motor eléctrico de 150 kW lo que equivale como potencia a 204 cv y como par máximo tiene 320 nm que a su vez se alimenta con una batería de iones de litio fabricada en Afalter Bag que es la sede principal de ENG y bueno, la tracción integral ENG Performance 4Matic Plus y el cambio de nueve velocidades ENG Speed Chief MCT 9G solamente para el profulsor de gasolina van a completar el conjunto bueno, este profulsor eléctrico se sitúa junto al eje posterior donde con una gran transmisión de dos velocidades o marchas o relaciones como quieran decirle con acoplamiento eléctrico y con un diferencial autoblocante con regulación electrónica que logra que las ruedas posteriores ofrezcan siempre la mejor motricidad los especialistas lo llaman híbridos P3 a las máquinas con esta configuración la batería viaja en la saga del vehículo por encima del eje posterior bueno, todos estos sistemas el más llamativo es el cambio de dos marchas para el motor eléctrico una solución original que permite acoplar una segunda marcha al superar los 140 km por hora de momento que este profulsor gira a unas 13.500 revoluciones por minuto según dice el fabricante alemán bueno, la batería llamada ENG High Performance y desarrollada por la mismísima Mercedes ENG está compuesta por 560 células y posee refrigeración líquida en el caso de las máquinas híbridas la batería que posee esta tecnología se conforma con una capacidad de 6,1 kWh pero sirve una potencia continua de 70 kW y una máxima de 150 kW durante solamente 10 segundos lo mejor es que solamente pesa 89 kilos la mitad que una convencional de este tipo según la mismísima Mercedes-Benz y lo que permite declarar una relación peso-potencia de 1,7 kW por kilo la marca anunciada que los Mercedes ENG modelos 43 y 53 de los años siguientes van a contar con una innovadora mecánica eléctrica y van a estar dispuestos sobre la nueva arquitectura EVA como los vehículos eléctricos de la línea Mercedes EQ bueno, volviendo a los ENG y Performance es decir, los híbridos hay que destacar que estos van a contar con el sistema ENG Dynamic Select que ofrece distintos modos de conducción seleccionables los cuales son Electric, Sport, Sport Mass y Comfort bueno, y también Race e Individual bueno, hasta aquí todo normal pero gracias a la electrónica ENG Dynamics analiza las reacciones del automóvil el sistema puede analizar la velocidad la aceleración transversal el ángulo de orientación de las ruedas y la velocidad de guiñada interfiriendo con la conducción para hacerla más efectiva en cada momento sus tipos de actuaciones son estas cuatro las cuales voy a mencionar a continuación la ENG Dynamic Basic propicia un comportamiento dinámico muy estable y por tanto es el que más intensidad es el que más intensividad tiene el Advanced que se activa en el programa Sport y favorece que las maniobras sean mucho más dinámicas pero a la vez más seguras bueno, el Pro profesional entra con el programa Sport y aumenta la agilidad del automóvil lo que son las curvas y la Master solo disponible en el modelo Race activo y bueno, esta ajusta un reglaje con tendencia ligeramente sobre viradora también posee una dirección más directa y una respuesta mucho más ágil al manubrio del auto permitiendo disfrutar con plenitud del potencial dinámico eso es lo que dice la automotriz de la estrella para poder activarlo el conductor tiene que accionar por separador el ESP en el modo Sport Handling Mode o desconectarlo y bueno estos diferentes modos de actuación para controles electrónicos se combinan además con otros tanto para la retención del motor eléctrico desde el manubrio el conductor puede accionar la tecla MG y cambiar manualmente el nivel de retención si bien la recuperación puede variar según el programa de conducción que ha activado el nivel 0 permite ir prácticamente a vela y a cambio no recupera mucha energía bueno el nivel 2 es el estándar el conductor percibe una retención natural como si de un motor de combustión interna fuera se hubiera tratado está el nivel 2 eleva claramente la recuperación de energía y retiene hasta un punto que ya no es necesario accionar el pedal de freno en diversas ocasiones y el 3 ofrece la máxima recuperación energética de hasta 90 kW y también posibilita la conducción llamada one pedal como en un vehículo 100% eléctrico bueno los datos oficiales propiciados por Mercedes sirven para saber que el primer bloque electrificado biturbo tipo V8 tiene como aceleración de 0 a 100 km por hora menos de 4 segundos y como velocidad máxima tiene 250 km por hora pero hasta aquí la información es hasta aquí la información es oficial en todo caso es un secreto a voces que se está hablando del Mercedes NG GT 73E el cual es un es un automóvil híbrido enchufable presente la presentación oficial y provisto de un conjunto mecánico con más de 600 kW lo que es equivalente a 811 cb el par máximo de este conjunto mecánico también es algo enorme tiene solamente 1000 nm y bueno el otro gran lanzamiento bastante más oculto es el del nuevo NG C63 que también se ha anticipado en la sección de este de este medio Canand Driver España Top Secret bueno este será el primer modelo híbrido de la gama e-performance que tendrá un motor de 2 litros con turbo compresor eléctrico dispuesto en la posición longitudinal delantera para superar la potencia de 550 cb y tener como par 750 nm bueno en todo caso hay que seguir de cerca los pasos de ambos ya que la era híbrida llegó y con esto me despido adiós camifuera chao chau Gracias.